Movimientos de Zika, Spring, Don't Sleep, Blot, tengo la esquina a la vista Esperando esa llamada al Teltu, donde se encuentra la tanda está lista Llamen al demonio, soy con mi velorio, enciérrate en mi mente, enterra el manicomio Que me hablan el cráneo, van a ver a los locos, no estoy poseído, me cambiaron todos Paso de darme la delma a patilón, solo ayudo hasta que un... Hasta sin dinero, sono yo mejor, hasta sin dinero, sono más cabrón Movimientos de Zika, Spring, Don't Sleep, Blot, tengo la esquina a la vista Esperando esa llamada al Teltu, donde se encuentra la tanda está lista Salimos Tejari, acabamos del rally, rum rum, salimos la chafari, un culo botando, lo mueves a mami La tengo chorreando, dice dale papi El partido no de seguir las modas, me comí la pelota, yo no me comparo porque estoy en otra Tú no te compares, te cozo la boca, soy lo más salvaje que verá la zona No estoy en el rondo y muevo la pelota, yo no voy al trate, yo te cazo puta Pregunta por la banda que mata en la jungla Dos libios, tengo la esquina a la pista, esperando esa llamada al Teltu, donde se encuentra la tanda está lista Salimos Tejari, acabamos del rally, rum rum, salimos la chafari, un culo botando, lo mueves a mami La tengo chorreando, dice dale papi Hey, who do you so is crazy Si sacan un drill y yo me lo tollo como el calmo de Brazzers Y yo que puedo hacer, añadirle la blacklist Todos van de leones, pero a la carita de frente son misis Si yo cojo la base, la machaco ya al suelo, yo no sigo tus pasos, sigo el de mis abuelos Sigo estando fuerte que me vean los huesos, porque ya me siento en el top y cuando canto sorprendo Mi música adictiva me genera el convento Si te aneis los huevos, despegue con este lindo convento Soy un canibal, llámame animal, me corrompete a muro de supermuda Juan Carl, deja de llamar, si cuando no había no tuve tu ayuda Quieren enseñarme y ahora todos roban No van solos el miedo a esa excusa Tengo ese apículo como una mamosa Llamo a la cuneta con el aire y la aguja Puta, you so is crazy Si sacan un drill y yo me lo tollo como el calmo de Brazzers Y yo que puedo hacer, añadirle la blacklist Todos van de leones, pero a la carita, de frente son misis Movimientos de zika, sprint o ziploc, tengo las que ir a la vista Esperando esa llamada, tú donde te encuentras la tanda tan lista Salimos de Jari, acabamos de rally Salimos la exa party, un culo botando, lo mueves a mami La tengo chorreando y darte papi El parito no me seguí, las monas, potas Me coméis la pelota, yo no me comparo porque estoy en otra Que esto te compare, te coso la boca Soy lo más salvaje que verás la zona, no estoy en el ron y muevo la pelota Yo no voy al torte, yo te cazo, puta Pregunta por más de qué va a andar la jungla Voy bien, es el tibio, es el tibio, dos ziploc, tengo las que ir a la vista ¡Sí, señor! Mirando pa'l cielo con la luna en mi pupila Resumo días de mierdas en una noche tranquila Unos duermen por la noche y otros piensan en la vida Unos beben del alcohol y otros tiran el tequila Unos escriben de amor, otros todo lo contrario Yo escribo mis memorias aunque no sean necesarios Es un patrón en todos mis escenarios Ya que mi presente es un bucle que niega el calendario Y es cierto que desde la primaria todo se ve muy cambiado Muy cambiado, pero en ese extraño no Porque para mi edad de madurez yo iba avanzado No soy fan del rencor pero hay quien se lo gana Y yo recuerdo la cara de aquel que me ha humillado Y pensé a toda la mierda y yo no voy a decir nada Ya que todo es en los panes ya está mal que lo calidado Unos de lo que hace luego si eso se arrepiente Pero no pidas perdón si hay fuego en el ambiente No pidas perdón por quedar bien ante la gente Porque te diré que vale pero vigilar es siempre Esa es la diferencia que tanta gente ha oído De la que muchos hablan pero pocos han sentido Esta es la presa que corre y la que ha huido Puedo decir que perdono pero yo jamás olvido Y esa mierda es necesaria aunque me la enseñe a la escuela Pese que alguno sila me aprendió en el recinto Donde un chaval se tiene que enfrentar a cinco Y donde la injusticia o al menos yo no la he visto Aunque creas que ya no chito Yo sigo estando aquí Aunque por esto invisible sigo teniendo mi skin No vengo a fardar de cosas que yo no viví Ya que hoy soy lo que soy de vida que fui lo que fui Y mi espalda ya es amiga de las dagas Unas que están fuera otras que siguen clavadas Y las que no están han dejado cicatriz Para con ese matiz jamás poder olvidarla Y por qué no olvidarla es la pregunta permanente Si tanto te duele es normal que no te rentes Pero no hay voz de experiencia aunque se haya dicho siempre La experiencia es un mapa hecho de vidas de gente Ese mapa está contigo aunque tú no puedas verlo Y hagas lo que hagas no vas a poder romperlo Ahora recomiendo que empieces a moverlo Porque tener un usado sería igual a no tenerlo Ahora es cuando llegan mis pasados y sus defectos Pero gracias a eso he conseguido mi intelecto Te lo demostraré de un método un tanto indirecto No tienes que explicárselo por un puñado de insectos Aprenda a dominar al tiempo, llena tu dialecto O te atropezarás hasta que los granos de arena Tendrás familiares sin tus genes en sus venas Ya que tus amigos de veras serán un grupo selecto La vida es injusta y eso es fácil y se demuestra Cuando un chaval chico lleva problemas a cuestas Cuando todos se equivocan y el chaval es el que ascierta Y a que esos se den cuenta siguen echándole mierda Ese puedo ser yo como él como tantos Voy a ser tú como otro que me esté escuchando Pero no importa que el futuro esquive lo que hago No importa que el futuro pueda esquivar lo que yo hablo Yo, ya está ¡Gracias!